Yo tengo que hablar en brasileiro, tengo que hacer explicación en brasileiro como quede. No, no en brasileiro no quede. Se corta, mirá. Son con dos colas de lata. Seguro, se le saca a este centro, se le vuela y queda así. Y después se le hace con un clavo finito el agujerito a este. Viste que el culito es una lata. Y esta la mitad de otra lata y a una lata se le corta un cilindro así, viste, un cilindro así, que después se engancha ahí, se engancha así y este cilindro va por dentro, porque en esta cámara que queda acá en el medio es donde circulan los gases del alcohol. que suben. Por ahí, claro. Por acá atrás ahí. Uy, yo no voy a hacer una p*** de eso, yo no tengo cocinilla. Ustedes no tienen cocinilla tampoco. No, esta no. Se llama de butana, pero... Entonces no tenemos ninguna. La butana se acaba y... Bueno, cuando se cierre... Sí, hay que encajar ahí como un paciente. Ahí se cierra. Lujo. Queda bien, 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 bien. Queda bien, 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 pero listo. Queda bien, pero listo. Se queda a tope ahí. Se echa alcohol acá, un chorro de alcohol ahí. Ajá. Lo prendes. Ajá. Entonces esperas un ratito que el alcohol largue los gases por la cámara y empiezas a salir llamitas acá. Azul. Llamas azul finita y le tapas acá. Ahí mete la olla allá arriba. Claro, la olla lo tapas. Esta es la olla, apaga este fuego acá. Lampada. Pero los gases siguen funcionando acá como en la cocina. Si querés, a esto se le hace una parrillita encima, que no toque, que quede así y usás los agujeritos y usás la llamita al medio. Se consume más rápido el alcohol. Más rápido. Pero medio, media garrafita esta de alcohol haces una olla rumida, claro. Sí, ¿se puede usar alcohol en gel también? No. Sí, ¿no? Alcohol azul, creo. Alcohol azul, el quemar ese. ¿Alzul azul? ¿Y 8? Pero vale 80 pesos el litro. No, vale. Pero con un litro... Sí, cocina abundante. Imagínate con la mitad de esto va a ser un guiso, una olla, un guiso. Imagínate un litro. Claro. Y eso sí. Todos hoy en la casa de los zorrinos. Venga a tomar vino. Venga a tomar vino. Venga a tomar vino. No se olvide. Si vino los zorrinos. A ver, la Vicky se lo sabe. ¿Para qué carajo vino? Ahí va. Chau. Voy a ver si encuentro con las leyes.